Gracias por seguir en nuestra sintonía. Desde este 15 de agosto hasta el 15 de septiembre, rige la segunda veda para el cangrejo rojo y el azul. Durante este mes queda prohibida la comercialización del crustáceo. En la calle 9 de mayo, entre Guabo y Cleber Franco, zona conocida donde se comercializa el crustáceo, luce totalmente vacía, pues desde hoy, 15 de agosto, inicia la segunda veda para el cangrejo rojo y azul. Según el acuerdo ministerial 016, publicado en el Registro Oficial 284 del 3 de marzo de 2014, establece que no se puede capturar, transportar, comercializar interna y externamente este recurso. Por tal motivo, el presidente de la Asociación de Pescadores y Cangrejos, Alberto Campos, explicó cómo se está trabajando. Coordinamos ciertos trabajos con la Comisaría Municipal, con la Inspectoría de Pesca de Puerto Bolívar, con el Capitanía de Puerto, con UPC del Retén de Bajo Alto, para que nos colaboren en esta situación. Hay que recordar, digamos, que este tiempo de veda es por el cambio de carapacho, o sea, se van a cambiar, como se dice, de uniforme los cangrejitos rojos. Entonces, invitamos a la ciudadanía a que nos lo consuman, porque cuando, al mudar este carapacho, produce ciertos químicos tóxicos que hacen dañino a la salud. Por otra parte, Alejandro Vera, presidente de la Asociación 23 de Marzo y Anexos, mencionó que los comerciantes de Machala se respetan esta medida. Hay sanciones, pero ya todos los comerciantes estamos de acuerdo, estamos ya de acuerdo que esta veda se respeta, no tanto por las sanciones ni por otra cosa, porque esta veda todos las respetamos. No es por miedo de sanciones o ir preso, no, no, todos los comerciantes respetamos esta veda. Con 252 inspectores de pesca distribuidos a nivel nacional, la Subsecretaría de Recursos Pesqueros realizará operativos de control en los diferentes manglares, aeropuertos, terminales terrestres, restaurantes y otros centros de acopio, donde se dedican a comercializar el cangrejo rojo y azul.